La amenaza rusa en Ucrania ha sido el foco principal de atención este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde los participantes se han centrado en el peligro que representa y en formular advertencias a Rusia sobre las consecuencias que tendría un ataque a ese país. Los participantes en el foro han mostrado unidad ante la crisis ucraniana, salvo algunos matices que en parte se explica por la ausencia de representantes rusos. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, asistió ininterrumpidamente durante 12 años, incluso en plena crisis de Crimea, sin embargo esta vez se ha ausentado. Líderes como el primer ministro británico Boris Johnson, el canciller alemán Olaf Scholz, la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen han insistido en que las puertas de la diplomacia siguen abiertas, pero la situación es peligrosa y la comunidad internacional está preparada para reaccionar. Por su parte Johnson advirtió que lo que está en juego no solo es la soberanía de Ucrania, sino el futuro de las relaciones entre las naciones y que una agresión podría tener repercusiones hasta Asia y Taiwán. Tanto Johnson como Scholz revelaron algunos aspectos de sus recientes encuentros con el presidente ruso Vladimir Putin en busca de una solución diplomática. Scholz dijo que había argumentado ante Putin que la OTAN siempre ha sido una alianza defensiva y nunca ha sido una amenaza, ante lo que el presidente ruso recordó la intervención en la antigua Yugoslavia. Por su parte Harris amenazó con medidas significativas y sin precedentes en caso de una nueva invasión por parte de Rusia e hizo referencia a un paquete de sanciones financieras y controles de exportación de efecto rápido, severo y unitario.